nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer feliz este es un reto solidario que se ha propuesto entre varias compañeras artesanas en crear tarjetitas de navidad para donar a esta gente que podría sentirse un poquito sola en temporada navideña vamos a dejar en la descripción del vídeo la información por si queréis participar y yo participo y tú te animas a participar y mira todas mis compañeras que se han animado a participar hola soy María de la mamá de Ana y yo también participo y tú hola soy Cris de cuadritos de colores y yo participo hola soy Nuria y yo participo yo soy Basanz y yo también participo hola soy Gemma de Cabubiascrap yo participo yo participo hola soy Elena del canal los pasos de Elena y yo participo yo soy Ana Miguete y también participo hola soy Nagore y yo también participo y tú te animas hola soy Manoli de Mia Scrap y yo también participo hola soy Pilar Fianna Craft yo participo y tú hola soy Rosa de Rosa Scrap y vengo a contarles que yo también participo hola Olita soy Miss Helen y yo participo y tú soy Mila y yo participo yo participo y tú te animas hola soy Casti White y yo participo hola yo soy Carmina y también participo hola soy Conchimota soy Conchimota y yo participo yo participo hola soy Esther y yo participo hola soy Marga y participo hola soy Marga y participo web Hola, soy Juan y yo también participo. Hola, soy Soledad, yo también participo. Hola, yo soy Solete y yo participo.